Sí, porque hay que hablar de lo que sucedió este fin de semana en el Campeonato Nacional, ¿verdad? Es un fin de semana que tuvo jornada y que además de la jornada, hoy se dio una noticia que fue la extensión del contrato del técnico de la selección Luis Fernando Suárez hasta el 2026. Rápidamente de lo de la jornada, las sanciones también del Cartaginés, que ya hoy se dieron a conocer. Pero, ¿qué les parece primero esa decisión de extender el contrato hasta el 2026 de Luis Fernando Suárez? Es el quinto técnico extranjero con más partidos al mando de la Tricolor. Es la primera vez en seis Copas del Mundo que un técnico dirigirá un Mundial ya contratado. Nunca hemos ido a una Copa del Mundo con un entrenador ya contratado, pase lo que pase el Mundial. Y el rendimiento de Suárez es de un 62%, 22 partidos, 12 victorias, 5 empates y 5 derrotas. A mí, personalmente, me parece como bien la idea de querer continuar un proceso. Pero, hay que ver realmente qué va a pasar más adelante y la presión que le va a corresponder a él según los resultados. Y también, bueno, pues obviamente al equipo. Entonces, hay que ver si realmente eso se va a cumplir a largo plazo. Es un riesgo. El detalle para mí son las cláusulas que tenga ese contrato para una eventual salida. Porque el fútbol de Costa Rica es cortoplacista. Y para muestra a todos ustedes que han estado en el fútbol de Costa Rica unos cuantos resultados negativos. La presión termina acabando todos estos procesos. Que lamentablemente en la selección de Costa Rica no se han completado de esa manera. Cuesta mucho que un entrenador empiece su contrato y lo termine, ¿verdad? Y lo otro... Entonces, las características del fútbol de Costa Rica son a corto plazo. Yo creo que es un riesgo. Pero si las cláusulas nos cuidan de tener que pagarle mucho a Suárez en caso de que se tenga que ir, todo bien. Pero no han dicho nada al respecto de las cláusulas. No, porque eso no se va a ser un contrato privado. Lo que me parece que hay que tener bien puntualizado es que no se empiece a pensar con la cabeza en caliente después de esos primeros tres partidos del Mundial. Porque Costa Rica va con rivales muy difíciles, dos de ellos candidatos al Mundial. Entonces, si llega a pasar algo que no es del agrado del costarricense o del fútbol de Costa Rica como tal, que después de viniendo el Mundial no empecemos a reclamar entre la misma federación si estuvo bien renovarlo. O sea, ahora hay que aguantarlo. Pero es que nunca ha pasado que los chicos no nos... A ver, vamos a una Copa del Mundo. Vamos a enfrentar esos tres partidos. Posicionate en el partido en el Cantar 2022. Pero por eso ya vamos... Nunca hemos ido a una Copa del Mundo esperando malos resultados, aunque enfrentemos a selecciones grandes. Yo por eso es que aquí lo que hablo es el riesgo de los resultados del Mundial. A mí me parece que malos resultados del Mundial van ni siquiera a dejar que Suárez esté tranquilo seis meses. Y nos tocan rivales durísimos. Pero al Tico, aunque usted le digan, va a jugar contra Brasil, el Tico siempre quiere que en un Mundial la selección haga algo. Compita, por lo menos que compita, que vaya a ser un buen papel. Por eso cuando terminó el repechaje contra Nueva Zelanda, yo dije que evidentemente la selección tiene que trabajar en las falencias. Que sí, que la parte baja es una de nuestras características positivas, pero la selección tiene que ir por lo menos a competir. Y precisamente si esa presión se la trasladan a Luis Fernando Suárez, creo que ahí es donde bien decís Pablo que puede contrarrestar un poco. Es primera vez creo que Costa Rica o la federación hace algo así. Si me preguntan, ¿es lo ideal? Yo digo sí, sí, pero es lo ideal, pero yo voy con lo que dice Rodolfo. Porque en Costa Rica yo creo que ningún técnico ha durado más de dos años en la selección mayor. Tres años. Tres años, ¿verdad? Es lo más que se ha durado. El récord. Es como el récord de no sé quién fue que lo tuvo, pero bueno. Pinto y Ramírez. Y creo, y bueno, y vea como al final se dieron las cosas. Entonces siempre en Costa Rica el corto plazo manda y lo que me preocuparía es que si se tuviera que ir por O por B y que sea insostenible la estadía de Suárez, que se le haya que pagar un montón de dinero, ¿verdad? Pero es que Suárez hoy está muy tranquilo porque si no lo sacaron en la peor versión de la eliminatoria, ahora tampoco lo van a sacar aunque haga un desastre mundial. O sea, hoy Suárez firma su contrato, está tranquilo. La eliminatoria que viene para el 2026 no debería de tener ningún problema para la selección de Costa Rica. Y lo que yo sí llego como conclusión es que es el técnico más chineado en la historia de Costa Rica. Se paró el campeonato, se paró el campeonato. Masiado beneficio. Cuántos microciclos ha tenido. Se le firma un contrato de cuatro años independientemente de lo que estamos hablando de cómo le va a ir en Qatar en noviembre. Y pero te clasificó a un mundial, Daniel, te clasificó a un mundial. Pero eso no le alcanza a Óscar Ramírez. Bueno, pero con una generación de jugadores que mucho lo veía de afuera. Es que caemos a lo mismo, Cabas. Es distinta la generación que tuvo Óscar. Pero es que caemos a lo mismo que es el acento. ¿Eh? Porque a Ramírez no y a Suárez sí. Sí, porque Ramírez también estaba súper cuestionado. Ramírez, yo no sé si Óscar quería continuar. No sé si Óscar después de... No, 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 no. ¿Qué quería continuar? Bueno, esa es otra de las explicaciones después de los dichos de Marco Ureña. Marco. Que tendrían que profundizar de parte de la federación, pero ahí no me puedo meter. Lo que te quiero decir es que de parte de Suárez como tal, es un técnico que a pesar de que estaba en un momento muy crítico... Aquí encontró el paraíso, Suárez. Bueno. Y aquí no se va a ir. Y te clasificó a un mundial. Pero ya hoy le preguntaron, ¿verdad? Te clasificó. Para el próximo, es decir, ni para la Copa Oro, que es... Ojo, la Copa Oro. La Copa Oro pone y quita técnicos en ese país también. Y es el próximo año. La Liga de Naciones. Para la Copa Oro, nadie le asegura que le van a dar un mes entero de un campeonato detenido. Es decir, en este momento alcanzó porque todos estaban pensando en ir al mundial y en el premio del mundial. Pero para Copa Oro no hay premio. Lo que sí podemos decir de Suárez es que tiene una... Le va a tocar en el 2023 ya la realidad de ser un entrenador sin todas las ventajas que tuvo en el 2021 y lo que ha tenido hasta el momento. Tiene una camada de jugadores, Pablo, que le puede sacar mucho provecho. Jugadores que en algún momento no tenía contemplado y que aparecieron como Contrera, como Bennett, como Juan Pablo Vargas. Y bueno, ahí la lista... Pero Capi, hay que verlos a esos sin Navas, sin Duarte... Y pero Nava tampoco es Eterra. Sin Brian, por eso. Esa transición hay que verla. Ahorita funcionan porque tenemos una combinación de experiencia con Navas, que lo sigo resaltando, con Navas. Para mí Vargas hoy es el central titular de la selección. ¿Qué te parece a vos? Con Calvo. Sí, sí, sí. ¿Está? Con Calvo. Bueno, entonces ya tiene su central. Pero quita a Navas de la selección. ¿Qué fue Navas en la selección? Pero vos sabés que yo creo que... Tendrá que asumir otro, no sé, o sea... Tenemos 12 años de tener a Keylo. Pero porque se ha mantenido el mejor nivel. Ajá. Aparecerá Sequeira. ¿No anda bien Patrice Sequeira? ¿No crees vos que Patrice Sequeira la copa de oro? No lo he visto. No lo he visto. Y bueno, pero los reportes que hay de Patrice Sequeira son buenos, ¿no? Si nos vamos por reportes hay como cinco jugadores en la MLS que por reportes ahí estarían. Él está jugando todos los fines de semana. Patrice Sequeira está jugando todos los fines de semana. Pablo... Y con la edad corta que tiene. Pablo, yo creo que hay dos cosas que hay que analizar. El que sigue el proceso, el que hay una renovación de la selección y él es el más idóneo para hacerlo porque ya conoce a todos los jóvenes que van hacia arriba, ¿verdad? Si va a ser verdaderamente un cambio generacional. Y luego la otra es lo del contrato, que todos estamos de acuerdo, de que la gente, que los abogados de la federación, que se pongan vivos, ¿verdad? Que no le vayan a meter cláusulas que hay que pagarle un montón de plata. Que ya ha pasado, chunche, ya ha pasado. Claro, ya ha pasado. En tiempos anteriores la federación se la ventaba. Por la manera como lo engañan a todos, porque nos engañan a todos, porque hablan muy bonito. Entonces, nos dejamos... Yo no creo que... Hay algo de ventaja, por ejemplo, para el siguiente, y yo creo que la federación seguramente tomó nota de esto, que nosotros el siguiente mundial, o sea, tenemos que ir porque... ¿Pasamos o pasamos? O sea, ese mundial es de gratis, digamos. A final de noviembre dijeron que iban a decirnos cuál va a ser la eliminatoria. Yo lo único... Yo estoy de acuerdo con eso, pero imagínense que nos pongan a una eliminatoria de duelo directo, ahí es donde a mí me daría un poquitito más complicado. Hay tres clases de ubicados. Sí, imagínense. Tendríamos... Son seis puestos y medio. Es una eliminatoria, sin México, sin Estados y sin Canadá. Hay tres clases de ubicados. Cuidado, falla. ¿Cómo se llama la obra? Costa Rica, el mundial fijo. Bueno, ahí está. De primero. Después hablamos más de este tema. Lo cierto es que ya Suárez está por lo menos firmado. De ver a que se cumpla hasta el 2026 es otra cosa. Pero ya está firmado por lo menos hasta el 2026. ¡Suscríbete al canal!